Estamos en Cuidando Tus Latidos, por supuesto que a la cabeza la doctora Corazones, Claudia Almonte. Buen día, doctora. Muy buenos días. Bella, rejuvenecida. Ay, sí, totalmente. Se resetió. Así es. Qué bueno. No, pues muy buenos días, amigos televidentes. La verdad que hoy es un día muy especial porque vamos a hablar sobre una fecha muy importante que se va a celebrar en este mes. Sabía que se celebraba el 29 de septiembre lo que es el Día Mundial del Corazón. Ay, no. Bueno, pues esta es una fecha importante para todos los cardiólogos, los ministerios, las sociedades de cardiología y a nivel mundial para la población porque precisamente se hace hincapié de llevar lo que es la prevención cardiovascular que debemos hacer y en esta oportunidad se está haciendo un llamado, una alerta a toda la población para que hagan su promesa y que seamos un héroe por nuestra salud cardiovascular. Rosa, qué promesa tú me vas a hacer delante de todos en la mañana de hoy para llevar una buena salud cardiovascular. Ya yo prometí subir las escaleras en vez de utilizar el ascensor. Ah, pero yo subo escalera porque en mi casa no hay ascensores, entonces ya cumplí. Ah, pero eso es bueno, pero eso se promete otra cosa también. Mira, por ejemplo, puedes... Hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Que siempre me lo prometo yo y no puedo cumplirlo. Quizá ahora lo cumpla porque lo estoy prometiendo. Perfecto, eso está súper bien. Tú, que nos estás viendo, puedes hacer la promesa siempre en pro de tu salud cardiovascular. Por ejemplo, si fumas, dejar de fumar. Si no estás realizando ejercicio, hacer por lo menos media hora, tres o cuatro veces por semana. Llevar un control de tus niveles de glicemia, colesterol, tensión arterial. Es importante que si no te has realizado al día de hoy una evaluación cardiovascular, es el momento o fecha indicada para que la realices. De hecho, hay personas que para su cumpleaños, por ejemplo, cada año se hacen su evaluación cardiovascular, pero también esta fecha del 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón, a nivel mundial, todos vamos a ser héroes por nuestra salud cardiovascular. A hacer una promesa de cómo mejorar nuestra salud. Disminuir el consumo de sal, de azúcar, trabajar con nuestros niños y adolescentes. La promesa no es solo con nosotros. Ay, esas bebidas energizantes también. Todo, todo lo que no vaya en pro, ni el vapeo tampoco, que sabemos que obviamente esto es uno de los que se está viendo, supuestamente para que los jóvenes se estén incentivando al fumar, y no es beneficioso el punto de vista cardiovascular. Así que trata de hacer tu promesa. Señores, cada año fallece 17.5 millones de personas por enfermedades cardiovascular, y nosotros no estamos exentos. Aquí, de hecho, es la segunda causa de muerte luego de los accidentes de tránsito, y se habla de que un 37% de la población fallece por enfermedad cardiovascular. Enfermedad cardiovascular como la hipertensión, que nos arropan un 32%, fallo cardíaco, arritmias, accidentes cerebrovascular, que de hecho deja a las personas incapacitadas. Entonces, debemos trabajar desde muy pequeños para llegar a ser adultos sanos. Bueno, son estadísticas alarmantes. Sí, ¿no? Y eso que tenemos también la del sobrepeso y obesidad, que anda alrededor de un 60% a desfavor, lastimosamente, de nosotras las mujeres, y también lo que es la diabetes, que hoy en día vemos que va de la mano con lo que es la enfermedad cardiovascular. ¿El metabolismo es más lento de las mujeres? Sí, luego de la menopausia o alrededor de la menopausia, las mujeres que han tenido menopausia precoz tiende, obviamente, a disminuir lo que es el colesterol bueno y el malo empieza a aumentar. Ya las hormonas no nos cuidan y, obviamente, estamos incrementando lo que es el riesgo cardiovascular. Ahora, bien, si usted también fuma, es sedentaria, no hace ejercicio, tiene antecedentes familiares, lo correcto es que se haga una evaluación, de hecho, incluso antes de la menopausia. Así que seamos un héroe por nuestro corazón. Este 29 de septiembre, las sociedades de cardiología, es bueno que se acerquen en sus páginas, en sus redes, para ver qué motivaciones tiene, qué actividades van a tener para celebrar este Día Mundial del Corazón. Recuerden, 29 de septiembre, hacer su promesa, comprometerse con su salud cardiovascular. Bueno, ya nosotras hicimos las nuestras. Así es, así es. Hábelo por su salud, señores, hay que cuidar ese órgano vital que es nuestro corazón. Vamos a poner en pantalla los contactos de la doctora Claudia Almonte. Si usted necesita hacerse esa evaluación, no espere la fecha de su cumpleaños, no le dé larga, que las cosas se complican. Si uno le da larga, ahí están las vías de contacto. También cualquier sugerencia que ustedes tengan de algún tema que necesiten que toquemos en este segmento, pueden hacerlo a través de las vías que están en pantalla. Gracias, doctora. Y la vemos esta semana del Día Mundial del Corazón. Así es, Dios mediante. Ahora es una pausa, ya volvemos con más.